Recomendaciones para adultos mayores en tiempos de pandemia de COVID-19. Mantenga sus rutinas en la medida de lo posible, respetando al máximo sus horarios de sueño, comidas y actividades. Es muy importante mantener una actividad física diaria. Reduzca el tiempo en el que está sentado y realice al menos 30 minutos de ejercicios. No descuide sus relaciones sociales. Hable con sus seres queridos y gente de confianza todos los días o lo máximo posible. Esté preparado y sepa de antemano cómo obtener ayuda en caso de necesitarla. Asegúrese de contar con el suministro de sus medicamentos por al menos 15 días. Realice su vacunación anual de acuerdo con el calendario nacional, principalmente la vacuna antigripal y antineumocóquica. Practique actividades que disfrute o intente aprender cosas nuevas. Ejercite la mente. Ello lo mantendrá intelectualmente activo y lo distraerá de las preocupaciones por el COVID-19. Manténgase informado por medios oficiales y confiables. Trate de no estar pendiente de las noticias sobre la pandemia, ya que esto podría aumentar la sensación de miedo y angustia. Beba suficiente agua y aliméntese de forma sana y equilibrada. Esto ayudará a reforzar su sistema inmunitario y reducirá el riesgo de padecer enfermedades crónicas e infecciosas.